Ya me encuentro con nuestro especialista, el Dr. Eber Cataño Cauti, que está listo para responder algunas dudas, algunas consultas sobre el alivio para las varices. ¿Cómo está, doctor? Buen día y gracias por estar aquí ya a fin de año. Buen día, Yanni. Bueno, como todos los sábados, pues con tus 100% seguidores y también ya tenemos nuestros seguidores del Centro de Varices a través de tu programa, Yanni. A nivel nacional, nos hablan pacientes que están en Huancabelica, de Piura. Doctor, le hemos visto en Huilas. Y bueno, felicitarte por ese lado, porque estamos a nivel, a través de tuyo, estamos llegando a nivel nacional, justamente como nuestras campañas, que también estamos a nivel de todo el Perú. Así es, doctor. Y siempre, bueno, unidos para poder llevar un poco más de salud a todas las personas que nos están viendo y que nos siguen. Ahora, hay un tema importante que nos preguntan siempre, si es que las varices son recurrentes. O sea, una vez que te hiciste el tratamiento, ¿no? La escleroterapia. Exacto. ¿Quedas curado definitivamente o te pueden volver a salir? Lo que pasa es que el paciente que sufre de varices ha heredado principalmente esta situación. Hay varios factores que van a desencadenar el desarrollo de las varices. El principal factor es el hereditario. Por eso es que vamos a ver familias enteras que sufren de varices. Dicen, doctor, tienes razón. Mi papá sufría de varices. Mi abuelito también. Entonces, ¿y qué se hereda? Una debilidad en las paredes, las venas. Esto hace de que esta condición el paciente lo tenga durante toda su vida. De tal manera que si ahora eliminamos las varices, ¿qué son las varices también? Las varices son las venas superficiales que tú y yo ya no tenemos en nuestras piernas. Se han dilatado, se han hecho tortosas y se han convertido en varices. No es nada nuevo que aparece. La vena que está en su lugar se ha dilatado y se ha convertido en varices. Entonces, nosotros con nuestro método de las inyecciones, la escleroterapia, lo eliminamos, desaparece, perfecto. Pero otras venas que estaban buenas, de repente, pues, de aquí 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, es impredecible. Se van a dilatar también de repente porque tienen el factor hereditario y se van a convertir en varices. Entonces, conclusión, respuesta a esa pregunta que si pueden volver a aparecer es que sí. Ahí está la explicación. Les van a volver a aparecer, pero va a ser en otro lugar. No es en el mismo lugar. Ojo. Ok. Eso es bueno aclararlo. Ahora, el tema también de que vuelve a aparecer, ¿cómo podemos prevenir la aparición de varices? ¿Es posible? Sí. Como decíamos que hay un tema hereditario principalmente, pero hay otros factores en el desarrollo de las varices. Por ejemplo, un factor es el sobrepeso, otro factor es el calor, las zonas calurosas a mayor incidencia de varices. Otro factor es el tipo de trabajo que realiza el paciente, o está mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado. El sedentarismo, el no moverse, ¿no? Últimamente mucha computadora, mucha televisión, la gente no se mueve. Entonces, todos estos se suman y hacen que aparezca el desarrollo, se desarrollen las varices, perdón. Y, por supuesto, la aplicación de Venocrem. Venocrem siempre va acompañada en el tema de varices, doctor. Esta crema maravillosa que el Centro Especializado de Varices ha podido desarrollar para poder aliviar y también el doctor le da el complemento para su tratamiento. Sí, definitivamente Venocrem es una crema muy buena que nos permite actualmente hacer el tratamiento de los pacientes de varices. Forma parte de nuestro protocolo, porque las inyecciones que nosotros colocamos en la escleroterapia permite eliminar las varices, pero a todos los pacientes les indicamos usar Venocrem, porque Venocrem tiene tres funciones principales. Alivia las molestias desde el inicio, ya las molestias se van aliviando al paciente. Dos, mejora la circulación y tres, mejora la calidad de la piel, que en estos pacientes se afecta. La piel se pone áspera, oscura y Venocrem lo alivia. Entonces, Venocrem también y se vende en las campañas, que ya hemos anunciado otras oportunidades que están a nivel nacional, porque nos escriben, doctor, ¿cómo lo consigo en Piura, en Trujillo? En la campaña se están, ahí se venden. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por cuidar la salud de todo el pueblo peruano agradecida y que pase un lindo año 2019. De igual manera, Yanni, para ti y para todo nuestro público, que tengan un excelente 2019. Éxitos para todos.